De todos los enfrentamientos, de todos los muertos que hubieron en el sexenio de Calderón, desde el 2006 a la fecha, casi el 50 por ciento en ese sexenio, los que perdieron la vida, en enfrentamientos de la delincuencia con las Fuerzas Armadas. Y en tres años de ese sexenio, 160 muertos de las Fuerzas Armadas.